Muy buen viernes, hola equipo, ¿cómo están? Buen día, querida. Bueno, viernes y hoy tenemos una nota para mí muy sensible, porque ya en minutos la vamos a tener sentada a Graciela, a la mamá de Fernando Baez Sosa, que obviamente sigue pidiendo justicia por su hijo, dentro de pocos ya se elevó el juicio a juicio oral y vamos a estar conversando con ella sobre todo este tiempo, sobre cómo está, cómo ve la causa, cómo está ella. Para mí es una nota muy importante y es lindo tenerla acá con nosotros. Conocer la historia detrás de un crimen espantoso que nos conmovió y nos conmueve a todos. En minutos también el doctor burlando, ojo con lo que va a pasar con la causa, va a haber un pedido, se viene el juicio, no tiene fecha, pero en minutos va a haber novedades con respecto a ese punto del caso del 18 de enero de 2020. Recuerdo ese mediodía, primeras horas de la tarde, los periodistas que nos descamos a esto, a policiales y judiciales, empezamos a recibir la información, mataron a un chico en Villa Gesell. Nunca nos imaginábamos, o me imaginé, que detrás de un crimen iba una historia tan fuerte y con personajes tan contradictorios, pero tan contradictorios. Por un lado, Fernando, un chico que en su vida venía haciendo todo bien, pero todo bien de verdad. Eso vamos a conocer en minutos, la historia de Edén. Un chico que había llegado pocas horas antes a Villa Gesell, que venía creo que de Miramar, de vacaciones, disfrutando quizás las primeras vacaciones con compañeros, con amigos, terminando el secundario, empezando con el proyecto de ser abogado, dedicarse al derecho, de crecer en la vida, remándola. Como una historia de muchos jóvenes que a lo largo y a lo ancho del país hacen todo bien, porque por suerte la mayoría de los jóvenes son así, pero por otro lado una banda criminal espantosa. Clase media alta, de Zárate, la mayoría jugadores de rugby, la mayoría violentos, algunos con antecedentes no penales, pero sí de hechos de gran violencia. Salían a golpear, salían a atacar. Pocos minutos antes de las 5 de la mañana, creo que faltaban 20 para las 5, y ocurre el asesinato. Todos sabemos que Fernando fue al boliche, a Lebrick. Lebrick no tiene hasta ahora ningún tipo de responsabilidad, no la tuvo, pero los directivos de ese boliche tienen que sentirse responsables. Lo que se hizo adentro estaba mal, está mal. Un grupo de rugby, en medio del boliche, en el privado, en el VIP, empieza el pogo. Lo que pasa siempre en cualquier boliche, se vuelca un vaso de gaseosa, y eso genera que un grupo de violentos ataque a un grupo de estudiantes, a un grupo de chicos de amigos. Y los echaron a todos, en vez de pensar un poquito quiénes eran los malos en esta historia. Los echaron a todos, por una puerta a uno, por otra puerta a los otros. Y ahí comenzó la cacería de Fernando. Literalmente la cacería de Fernando. Atención que ya hay dos que se fueron, ¿eh? Está bien, en los videos no se los ve pegar, pero hay dos que se fueron. Hay ocho que están detenidos, pero hay dos que se fueron. Muchos decían del abogado, un solo abogado, los van a condenar a todos. Dos ya se fueron, ¿eh? Hay dos sobreseídos. Ya les voy a contar algún detalle más. Fernando salió con un compañero, a esperar los otros amigos que estaban dentro del boliche, va hasta el kiosco. Nunca se dio cuenta que lo iban a atacar. Ahora, el detalle que tiene la causa, lo más fuerte, hasta ahí una historia de violencia más, de una patota de asesinos, de criminales, pero a partir de ahí empieza una cacería. Salieron directamente a buscar a las víctimas. No hablo en singular, hablo en plural, porque fueron varias las víctimas. Fernando y un par de amigos. Hay uno que sobrevió porque tuvo más suerte que Fernando y no recibió el golpe que recibió Fernando. De acuerdo a la elevación a juicio, la causa ya está elevada a juicio, lo hizo la Cámara, lo dejó firme la Cámara, hubo cinco que atacaron por la espalda, traición en forma cruel, extremadamente violenta, pero hubo otros que evitaron que rescataran o que le salvaran la vida a Fernando y a sus amigos, porque pudo haber habido, repito, otra víctima, Máximo Pablo Thompson, Silo Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Beniceli, Blasinali, son los coautores del homicidio de Fernando y la tentativa de homicidio de un amigo de Fernando. Lo tomaron desprevenido de espaldas, dice la fiscal Zamboni en la elevación a juicio. Comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo, por razones obvias no viene al caso, no voy a contar cómo fue el ataque final, pero es un espanto, le tiraron una patada criminal, sabiendo el daño que iban a provocar. Esto está descripto claramente en la elevación a juicio. Pero hubo otros también que ayudaron a que esto ocurriera. Son ocho los que están detenidos, estamos allí en la cárcel de Melchor Romero, en realidad esto que estamos viendo es la secuencia del hecho. Máximo Thompson sería el autor material, pero tienen responsabilidad los mismos, miren con la frialdad que actúan. Silo Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Lucas Pertossi el que se va, regresa sobre sus pasos, chequea que llegó la ambulancia, que ya no le hacen reanimación a Fernando y utiliza la frase, la palabra caducó, con una desaprensión total, total, total. Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Violás, están en la caidía 3. Y otros dos, Juan Guarino, ahí vemos el video, vas a ver que se ve en qué lugar y cada uno qué es lo que hace, cada uno de ellos, obviamente no vemos el momento del ataque, pero sí la huida de los asesinos. Y Alejo Milanesi, que fue el último sobreseído que tiene la causa. El abogado defensor ya dos se llevó y están todos juntos. Esta causa es tan impactante, Flor, porque sabían claramente que habían matado a Fernando, sabían claramente a quién habían atacado, sabían que habían agredido a otros chicos, se fueron de esa manera. Mirá, ahí está Milanesi, el sobreseído. Este video es terrible. Fíjense cómo hay un grupo que parece que festejan lo que hicieron. Uno regresa, desde la esquina mira, manda el audio, que ese audio fue recuperado, el que dice caducó, caducó claramente que se murió, que lo mataron a Fernando. No les importó nada. Se fueron, se cambiaron la casa que alquilaban, ¿por qué se cambió? Porque tenían la sangre en la ropa y se fueron a una casa de comida, a comer hamburguesas y después regresaron y estaban organizando la joda de la noche cuando llegó la policía y los detuvo a todos. Hola Graciela. Hola Flor. Bienvenida, te agradezco un montón que estés acá primero te quiero preguntar ¿cómo estás? Y la verdad que muy triste como siempre después de que perdimos a Fernando quedó un vacío enorme en mi casa ya no tengo la misma felicidad que tenía cuando Fer estaba lo extraño terriblemente y a veces me hago ilusiones de que voy a escuchar que el ruido de su llave cuando llegaba y que abriera y que me dijera hola mamá. A veces caigo en un profundo dolor que es inexplicable que el día a día es una lucha para tratar de salir adelante y seguir pidiendo justicia por Fer. Perdí lo mejor que teníamos en la vida. Fernando era todo para nosotros. Nuestra lucha de vida. es inexplicable que no le deseo a ninguna madre que pase por esto. Muy difícil. Señora, ese día ese fin de semana usted le había ido vacaciones unos días a Miramar y ese día unas pocas horas antes por primera vez se iba de vacaciones con sus amigos a Villa Gesell, ¿no? ¿Cómo fue eso? En esos momentos previos la alegría de Fernando de irse de vacaciones con los amigos con la novia ¿recuerda ese día? Sí. Recuerdo que veníamos preparando es el segundo año que iba de vacaciones con sus amigos del colegio. Segundo año. Y ese año decidió ir una semana antes con cinco compañeros de primaria y le di esa oportunidad porque se merecía como todo chico a esa edad tiene esa ilusión de querer ir a disfrutar con sus amigos. Claro, claro. Y hicimos todo lo posible con mi marido y se fue Fernando. Estaba tan feliz que yo lo acompañé hasta la casa de un compañero de donde salían porque habían ido con tres amigos en auto y yo estaba feliz. Lo dejé ahí y volví a casa estaba cerca de la puerta mirando para cuando pasara el auto y no me conformaba y volví a irme a la casa donde iba a salir Fer y cuando me vio puso una cara como diciendo ¿qué haces acá mami? Y le dije no, pero quería encargarte a la señora que te lleva y nos volvimos a abrazar ahí. Ese era el último abrazo que le di. Graciela, recién estabas relatando el vacío que tenés de que Fernando no esté pero supongo que el hecho de estar peleando para que se haga justicia el hecho de estar peleando para que para que estos eh estas personas que que le robaron la vida paguen supongo que eso te debe tener fuerte te debe tener en pies es lo que siento que que Fernando querría de vos ¿no? que estés que estés de pie por él Sí, exactamente es lo único que me mantiene de pie para seguir pidiendo justicia y lo vamos a hacer hasta el día que un tribunal dite un veredicto condenando a todos los responsables de la muerte de Fer que esto no quede en la nada lo que le hicieron es muy injusto no se merece nadie No, absolutamente ¿vos tuviste Graciela algún contacto con la familia de algunos de los de los chicos que están hoy siendo juzgados ¿alguien se acercó a hablarte? No, jamás se acercaron ni siquiera una llamada igual siempre desde un principio considero que me van a decir lo que lo que hicieron su hijo no no tiene perdón como disfrutaron de la muerte de un ser que no le hizo nada que lo mataron sin piedad a traición cobardemente Recuerdo por esos días señora que quien estaba desesperado por hablar con ustedes era el padre de Pablo Ventura ¿se acuerda? El chico no tenía nada que ver el que cobardemente estos asesinos ¿se acuerda? lo denunciaron como uno de los integrantes que golpeó nada que ver lo hemos contado y el papá estaba desesperado por hablar con ustedes ahí te das cuenta la crianza la educación la diferencia de gente ¿no? ¿Cómo fue Graciela el momento en el que vos te enterás de lo que de lo que había pasado? Fue terrible yo tenía que ir a trabajar ese sábado y también mi marido y se levantó él y a las seis suena el teléfono y qué casualidad que me llame alguien a esta hora decía y agarré y era la madre de un compañero que estaba con Fer y me dice si si estaba aún dormida ¿por qué? le dije ya estaba por levantarme y le dije no porque te quería avisar que Fernando sufrió un accidente y lo lo está llevando a a un hospital me dice agarro mis cosas empiezo a cargar a cargar a cargar le digo a Silvino prepara que nos vamos pero que nos vamos vamos al retiro vamos a buscar algo que nos lleve Fernando sufrió un accidente no sé qué le pasó le dije empecé a llamar a todos los compañeros nadie podía contestarme llamé a Julieta tampoco en un momento uno de sus compañeros me contesta que estaban todos en la fiscalía ni ahí me daba cuenta de qué podía ser pensé que le habían robado el celular o algo y no era así hasta que vuelve a sonar el celular y era el comisario y era mi número que me llama temblaba cuando me dijo que era el comisario y me dice que que me tenía que decir algo en eso yo le paso el celular a Silvino le digo a él que conteste que es un comisario agarra que el comisario agarra y y si le decía empezó a corroborar los datos de mi hijo mientras yo escuchaba pero lo tenía en silencio y y ahí le confirma que Fernando había fallecido cuando corta le dijo qué pasó y me dice Fernando está muerto era terrible la peor noticia que pude recibir en mi vida empecé a gritar a golpearlo quería que me dijera que no era verdad que lo habían asesinado un chico tan bueno que se fue a divertirse era inconsolable mi dolor que me arrodillé en el piso me tiré Silvino estaba en lo mismo empecé a llamar a mi familia para avisarlo era terrible no le deseo a nadie quiero que paguen lo que le hicieron a mi hijo ellos sabían lo que hacían porque yo a veces me pongo a ver los videos aunque me muera del dolor trato de verlo porque esto recién empieza y va a ser más duro cada día ¿cómo tomó después después de el shock me imagino es interminable el apoyo la conmoción que generó esto en la sociedad hubo marchas y hasta el día de hoy sigue habiendo lo que generó su hijo ¿no? sí es impresionante la cantidad de apoyos que tengo de como lo quieren y el afecto que demuestran hacia Fernando que le estoy muy agradecida a todo Fernando era un chico muy bueno muy solidario con ganas de progresar en la vida todo quedó truco no podré disfrutar jamás de mí ni tener nieto tenía ilusiones que a veces pensaba y decía que me pondré el día que se reciba ya estaré vieja pero podré abrazarlo y entregarle su título eso tenía la ilusión un día me dijo Fer mami como tenía la novia me dice en cualquier momento mami me voy de esta casa y yo le decía Fer la que se tiene que ir somos nosotros y este de tu casa le decía no pudo llegar a disfrutar de todo eso dejó a sus amigos arruinó todas nuestras familias esos asesinos Graciela gracias ¿por qué por qué ves el video tantas veces el video del ataque necesitas entender necesito entender el porqué pero cosa que que nunca tendré respuesta es que es inexplicable es inexplicable chico de la misma edad de él que le hayan hecho esto y que después fueran a sacarse fotos me causa mucha indignación no tienen corazón no sé qué clase de chicos son a vos te gustaría Graciela que ellos te explicaran por qué te gustaría poder hablar con ellos y que te pudieran explicar porque yo supongo que en el juicio ahora vamos a hablar con Fernando Burlando que sé que es alguien que te que te apoyó mucho que quiere mucho a tu familia te quiere mucho a vos digamos que Fernando quería ser abogado y admiraba a Burlando y que Burlando se ha tomado esta causa con personal para ayudar y es un gran abogado ahora le vamos a preguntar pero supongo que vos vas a verlos en el juicio a estos chicos quizás quieras alguna explicación ¿no? siempre he dicho que me gustaría saber el porqué pero qué respuesta me van a dar es mejor que dar sin que me diga nada porque yo mismo me me contesto y digo ¿qué hicieron? ¿por qué quisieron? porque para festejar después de que que haya estado ya en su último suspiro y y seguían pegándole es terrible y que después quisieran llevar como un trofeo a mi hijo y que digan que caducó es porque sabían sabían claramente sabían claramente ahora Graciela hola Ana espera que vamos a vamos a ir con con el doctor burlando lo tenemos a Fer por ahí Fer nos escuchás si Flor buenos días a todos ¿cómo estás? escucho muy bien acá estamos con Graciela muy bien la verdad que estamos todos muy conmovidos con su relato no porque no lo supiéramos sino porque cuando cuando una mamá cuenta en primera persona la pérdida de un hijo no sé qué puede ser más doloroso nos estaba contando un poco que yo le pregunté si ella ahora cuando se encuentre porque seguramente ahora cuando cuando el juicio se eleve ella se los va a encontrar si quería preguntarles el por qué a veces ayuda a cerrar pero bueno acá Graciela me estaba diciendo que que sentía que a lo mejor no había una respuesta satisfactoria para eso ¿no? yo creo que para hechos de estas características más allá de lo que pueda ser la justicia uno no no encuentra explicación no hay no hay una explicación que pueda conformar que pueda dar una respuesta que pueda cambiar o hacer un giro en la vida de Silvino o de Graciela esta misma impronta que que hoy hoy da a Graciela este relato que hace y realmente con con tantos sentimientos es el que yo escucho cada vez que hablo con Silvino y con Graciela los dos realmente no voy a decir que que me provoca angustia hablar con ellos porque realmente es un verdadero gusto pero sentir este el dolor de estos papás este que aún aunque uno no pueda creerlo crece día a día es algo que bueno a mí me genera mucha motivación para seguir adelante pero realmente es tremenda y profundamente doloroso Fer te quería preguntar cuando cuando vos te enterás de este caso fuiste vos quien llamaste a la familia para ofrecerte como abogado ¿cómo fue? en realidad este a través de de amigos en común con 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 gente que está en los medios de comunicación yo estaba fuera del país me entero algunas frases de de Graciela que que fueron para mí puñales imagínate que yo tengo este tengo hijas que son jóvenes que que han transitado en algún momento la alegría que que tenía este Fernando y que seguramente han también podido observar episodios lamentables no de tanta gravedad ni de esta magnitud pero seguramente les ha tocado ver como a todas las a todos los adolescentes que no quieren participar de este tipo de brutalidades situaciones de estas características entonces prácticamente la tenía mis dos hijas que que era el único tema de conversación eh Fernando y sus papás cuando Graciela hace una referencia que a que Fernando quería ser abogado y que tenía muchas expectativas en en recibirse y que mal o bien eh había elegido para para esto un modelo parecido al al mío o al nuestro imagínate que para mí fue fue llenarme el corazón de muchas cosas entre ellas entre ellas este con generarme una actitud eh automáticamente de de solidaridad y ponerme a disposición de estos papás que que han sido un ejemplo como también ha sido un ejemplo de la educación que le dieron a su hijo ejemplos que hoy lamentablemente no se ven además pensaba lo que estás diciendo Fer eh la tenemos acá Graciela me conmueve mucho tenerla cerca eh porque además me me identifico como mamá pero pensaba siempre fue tan pacífica su pedida de justicia siempre esto que decís siempre fue desde un lugar de entender que la justicia tenía que interceder que tenía que pedirle a la justicia que hiciera lo suyo nunca fue desde un lugar de tomar justicia por mano propia o o tener eh ese odio visceral que a veces bueno algunas personas lo tienen digo siempre fue desde un lugar de de mucho amor y pidiendo que que se haga justicia que es lo que tiene que ser ¿no? ¿cómo? eso es hasta el día de hoy Flor y permítime contarte una anécdota que habla de la fortaleza y de la clase de mamá que es Graciela vos sabés que antes de la pandemia eh se tuvo oportunidad de hacer una sola marcha después este obviamente nos nos este nos invadió este este virus y y todos sabemos lo respetuosos que son de 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 las leyes y de la sociedad este tanto Graciela como Silvino y estábamos este en los días previos a esta a esta marcha que yo jamás imaginé encontrarme con el marco el marco eh que encontramos en en frente del congreso y los en los días previos este Silvino en algún momento me dice mire doctor ¿por qué este no no genera algún tipo de de discurso o algún tipo de expresión de lo que pasó de lo que es la causa y yo le decía Silvino mire lo que yo pueda decir realmente no es importante comparativamente con lo que puedan expresar eh ustedes dos eh Graciela tiene una gran facilidad que es expresarse y transmitir todo el dolor que tiene de una manera muy muy fuerte si muy 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 clara muy transmite realmente eh lo que lo que lo que siente de una manera muy sencilla bien y bueno y cuando yo me quedé tranquilo me relajé porque esa era un poco la opción y cuando este bueno obviamente llego a la plaza me encontré con un panorama que era eh eh inmovilizante o sea pararse frente a un micrófono y hablar este frente a una multitud que que superaba no sé la presencia de gente en un estadio de fútbol lleno o lo que sea y toda gente que se abrazaba a esta situación de dolor eh paulo si 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 claro bueno y además perdón déjame terminar con esto que quiero quiero decirles que es lo que hizo Graciela todos le esperábamos a Graciela Graciela no llegaba no llegaba Silvino me dice Fernando mirá está descompuesta está mal la voy a tener que internar yo veía que la gente era era infinidad de gente que que mantuvo un orden realmente ejemplar y cuando llega Graciela llega realmente eh en un estado que yo creo ninguna mamá ningún papá ninguna persona podía ni siquiera este esgrimir una palabra sabés que casi en una situación de 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 zombie casi la pusieron delante del micrófono y todo lo que vos estás sintiendo en este momento ella tuvo la fortaleza de transmitírselo a toda la gente que la estaba escuchando en esa plaza yo también quedé mudo como muchos de los que estábamos ahí presentes yo decía Fernando que me parece tremendo porque el abismo que hay entre la solidaridad del pueblo vos decías todo lo que ha despertado este caso y la indiferencia de los padres de los asesinos la cero solidaridad el cero entendimiento del dolor que le han provocado a esta mujer y a su marido que les han partido la vida eso es tremendo porque a ver audicías solidarios no van a arreglar lo que ya hicieron sus hijos pero una muestra una muestra de humanidad por lo menos no, no acá no existe ni el arrepentimiento ni ni el abrazar este al al prójimo ni tratar de de dar una explicación este aunque sea estúpida a lo que pasó contanos si supiesen esos padres lo que sufren lo que yo observo como sufren este día a día la ausencia de este hijo este matrimonio yo no sé si 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 me permitiría continuar viviendo realmente porque provocaron mucho dolor lastimaron mucho y el daño continúa continúa si absolutamente por eso te quería preguntar obviamente que que se haga justicia no va a devolver a Fernando pero yo sé que le va a dar más paz a Graciela y a su marido contanos Fer en que en qué instancia está todo lo del juicio bueno ya te diría que estamos frente a un inminente debate oral han optado por un juicio normal sin jurados sin sin juicio por jurados obviamente es un derecho que que tienen si bien es un derecho que tienen debemos decir que es una actitud de cobardía porque saben que se van todos con perpetua pero bueno es el derecho que lo asiste ¿no? ¿el juicio cuándo va a ser Fernando? van ocho dos ya zafaron mira el tema es así son ocho personas nosotros lo que nos propusimos este y un poco esto es emparentado con la idea de Silvino y de Graciela es llegar a la verdad claro no importa si llevamos con ocho con diez o con cuatro o con o con los que sean o sea acá ni Graciela ni Silvino quieren gente inocente detenida claro respecto de Milanesi y de Guarino hicimos todo lo posible para que su situación sea observada no solamente por la fiscal y por el juez de garantías sino también por todos los tribunales que técnicamente podían evaluar la situación hasta el más elevado y bueno si nosotros acatamos la decisión de la justicia pretendíamos realmente llevar a uno de estos dos a juicio porque quedaban cositas tal vez le podían dar algún tipo de respuesta la respuesta ya no las dio el tribunal la cámara de apelaciones de dolores y con el sospechoso número 11 Fernando porque también de eso se habló poco no se sabía era un chico que estaba presente en la escena en la escena del crimen que era menor eso continúa ahora eso continúa eso no se detuvo de todas maneras respecto de ese sospechoso es un sospechoso nada más seguramente ahora la fiscalía luego de la decisión de cámara que fue hace hace muy poquito tiempo hace escasos días va a tomar este cartas en el asunto y nosotros vamos a impulsar no solamente su declaración sino que también se aclare su situación procesal a ver en qué estado va a concurrir o no al debate oral bien ustedes están conformes ustedes están conformes que estén detenidos que estamos viendo en vivo el lugar que estén detenidos en la Alcaidía 3 ahí en Melchor Romero eso está bien para ustedes que la queréis habría que preguntarle más que nada a Graciela yo mientras estén detenidos frente a un delito de estas características donde la única pena posible para un homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas o por alevosía que es este acto cobarde que recién refería cobarde total muy bien Graciela sí yo creo que no hay otro lugar tengo la sensación Fer y ahora Graciela capaz también nos puede contar no sé si es una sensación como ciudadana que en este caso se hicieron las cosas bien que la fiscalía actuó bien que que pasaron las cosas que que siento que tanto una mamá que perdió un hijo como una sociedad como que esperábamos que pasara ¿no sentís eso Fer? sí vos técnicamente lo sabrás mejor que yo obviamente pero es como una sensación ciudadana la que tengo y está bueno eso que uno que uno pueda transmitir que a veces las cosas funcionan por el momento te puedo decir que sí todavía falta un recorrido en este camino nosotros queremos darle explicaciones y respuestas a Silvino y a Graciela a estos papás que obviamente seguramente nunca van a encontrar una respuesta por más de que nosotros le digamos le expliquemos o tratemos de encontrar en todo esto algún tipo de explicación nuestra tarea se enfoca exclusivamente a generar esto una respuesta no solamente a Silvino también a la sociedad porque estamos muy agradecidos con la sociedad cómo ha reaccionado con los medios de comunicación cómo se han comportado cómo han tratado la noticia de una manera seria objetiva y responsable como lo estás haciendo precisamente vos en este momento hay otro perdón Graciela si vos tuvieses la facultad de condenarlos ¿qué condena le darías? yo le daría la pena máxima para mí todos son culpables a mi hijo nadie me lo va a devolver un chico decente que solamente fue a divertirse merecen ser condenados como realmente son ellos yo creo que todos toda la sociedad pide lo mismo ¿no? Fer que había algo ahí que siempre ustedes vos nos has contado y siempre los abogados que hemos consultado después bueno después la justicia tiene tecnicismos que uno como que no es parte no los comprende pero la sensación que tenemos es la misma que era cuando yo veo a una mamá así y escuchás que mucha gente dice bueno para poder continuar viviendo bien hay que saber perdonar para mí esto es imperdonable para mí esto es imperdonable lo que hacemos policiales y yo honestamente yo sé que no es una frase feliz pero siempre bien recordada tengo aquella quien mata debe morir porque este chico le robaron la vida vos sabés que con Fernando lo hemos cruzado hace 25 años o más nos venimos cruzando en causa yo como periodista y él como abogado y hemos cruzado criminales de todo tipo no te llama la atención el accionar de estos criminales pero cuando es uno o dos el grupo Fernando el grupo en general actuó de la misma manera eso es lo que llama la atención hubo una comunidad criminal antes para buscar una víctima o dos durante para matarlo en equipo porque fue un ataque en equipo para matar un chico y después con una aliviandad organizando la joda de la noche siguiente no les importó nada todos juntos le quiero preguntar a Fernando Fernando con el último liberado que fue absuelto vos quedas conforme eso se puede apelar porque la persona que fue liberada estaba en la escena del crimen no trató de parar la situación ni siquiera se prestó para la asistencia les parece justo digamos porque por ahí es verdad que no hay mucha prueba condenatoria pero les parece justo realmente no hay pruebas claro no se lo ve participar del brutal asesinato si vos me preguntás yo hubiese preferido que esto lo aclare en juicio oral seguramente el resultado iba a ser el mismo teníamos esta expectativa pero yo tengo que ofrecerle de alguna manera a esta familia la mayor cantidad de explicaciones para mí podría darles más respuestas si personalmente en el juicio Graciela observaba esto pero bueno a veces la justicia cuando no hay cuando hay situaciones que están como en este caso no están claras o hay ausencia de pruebas tiene que resolver la situación porque en definitiva tenemos que enfocarnos a todos aquellos que están dentro de este grado de participación funcional en el que ejecutaron a Fernando y que déjame decirte y esto Pablo también lo sabe muy bien están grabados filmados hay todo tipo de prueba que los involucra en este episodio donde como bien decían se organizaban desde festejos hasta distintas acciones diferentes para los días posteriores con una total impunidad total con una total falta de consideración hacia el prójimo hacia el ser humano no pensando absolutamente en nada que no sea droga reuniones o alcohol si Fer antes de que sigamos le quiero agradecer a Graciela porque está acá sentadita le quiero agradecer que haya venido al programa Graciela contás con nosotros para lo que necesites no sé si querés decirnos algo más si querés decirle algo a la gente que te está escuchando del otro lado antes que nada que le agradezco mucho por darme la oportunidad para seguir pidiendo justicia por Fernando y que lo vamos a hacer hasta el último día en que un tribunal decida darle el veredicto condenatorio a todos los responsables que asesinaron a Fernando y que no dejen de apoyarme que entre todos sigamos pidiendo justicia no solo por Fer sino también por todas las madres que están pasando por lo mismo y que sus hijos no tuvieron justicia y yo me quedaré con el recuerdo lindo y hermoso de todo lo vivido con Fernando y antes de terminar quisiera contarte un relato que no he contado a nadie una vez jugábamos con Fer ya después de inscribirse de que ya se había recibido y yo le decía que iba a ser su secretaria ay mi amor que lindo y Fer sentado en su computadora trabajando y me decía mami tráeme café yo le traía café al rato mami me hace la cama eso no vale digo eso no se hace en un estudio le decía y muchas cosas hermosas que pasé al lado de Fer que siempre quedará en mi corazón porque yo nunca recuperaré a Fer trato de pensar que fue un largo viaje que nunca regresará para poder calmar un poco en mi corazón porque el dolor que tengo es inexplicable que no que no le deseo a ninguna madre es terrible perder un hijo es terrible gracias por invitarlo no sabes lo que me gustaría abrazarte pero no puedo hacerlo a todos nos gustaría estar nos encantaría darte un abrazo Graciela sabes que hay un país entero dándote fuerza apoyo que se va a condenar a estos tenés el mejor abogado tenés tenés mucho amor alrededor mucha fuerza tenés que estar fuerte por Fernando es lo que Fernando querría que sigas adelante vos y tu marido exactamente es lo que siempre me dice el doctor urlando tienen que ser fuerte que no necesitan fuerte y eso vamos a hacer aunque me muera de dolor trataré de ser fuerte aunque no lo sea porque mi corazón está destrozado siento como una herida incurable y que a veces pienso si hubiera un medicamento que pudiera calmar un poco este dolor pero no existe no vos vas a poder vos vas a poder vas a ver que vas a poder gracias Graciela gracias por haber venido te agradecemos muchísimo gracias a todos justicia por Fernando justicia si te parece Flor quisiera preguntarle a Fernando burlando que está escuchando están detenidos o sea Fernando que ahora se vienen los planteos se vienen los pedidos la causa está elevada a juicio oral y alguno te va a pedir si pero puedo esperar el juicio en casa se viene eso o no si en realidad ya lo han es muy difícil continuar realmente Paulo escuchar la Graciela es algo que me me debilita me debilita muchísimo es muy difícil eslabonar ideas cuando tenés este el dolor de una una mamá tan a flor de piel sí ya lo han hecho lo han pedido pero por suerte lo vienen rechazando tenemos gente muy coherente definiendo la situación de todos tanto de los imputados como tal vez algunos reclamos nuestros que vos ha hecho hasta el día de hoy con este con con mucho con mucha seriedad claro y espero en este departamento judicial que realmente este tiene esas características que continúe que continúe hasta el final claro y es muy es casi imposible ¿no? sortear prueba tan apabullante como la que hay y se ha colectado en esta investigación penaltre para el toro es muy complicado pero a mí llama la atención de también de de la causa de los asesinos a ver un chico bueno laburante que que hace todo bien que acompaña a los papás por suerte la Argentina está plagada de esos ejemplos por suerte pero una banda criminal como esta no es tan común lo que hicieron no es habitual no tiene antecedentes y además corregime si no es así ninguno de ellos en las declaraciones en las indagatorias dijo perdón hicimos una macana hicimos alguna barbaridad pedimos perdón a la familia ninguno ¿no? nadie eh ninguno ninguno ¿sabés que? uno como no si bien yo no voy a hablar del trabajo profesional de 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 quien defiende a a los imputados Hugo Tomé pero si puedo hablar de que es lo que hubiese hecho yo tal vez en una situación de estas características este una gran posibilidad estaba en lo que vos decís o sea a ver como pido este perdón como le calmo el dolor como este de alguna manera puedo puedo este transmitir que yo no soy lo que se piensa ¿eh? es que evidentemente Fernando con el accionar impune de los padres te das cuenta porque estos chicos son así claro que un padre que no puede pedirle perdón a otro acercarse acercarse no hay perdón posible pero acercarse algo viste que recién hablamos de educación ¿no? sí la educación que tiene Graciela y Silvino y lo que le han transmitido a ese nene que era un nene bueno un nene como como dijo Graciela este solidario una persona que pensaba siempre en y tal vez tal vez él no estaba en las mejores de las condiciones ¿eh? en sentido general sin embargo él lo poco que tenía lo ofrecía bueno del otro lado vemos todo lo contrario ¿eh? en actitudes en gestos en una circunstancia porque tranquilamente alguno de ellos pudo haber dicho mire yo esto para mí este no era así yo no quería hacer esto yo no quería o sea cualquier explicación va a ser que la justicia después este pueda tamizarla este creerla perdón pero eso no se lo atribuís a que tengan todos la misma defensa porque eso eso es lo más curioso también de de este caso ¿no? que una misma persona un mismo abogado defienda a un grupo de chicos en los que claramente todos tuvieron roles distintos dentro del dentro del ataque sí es es curioso pero es posible es curioso pero es posible sí es posible ¿sabés que a veces uno los profesionales del derecho sobre todo los que se dedican a hacer derecho penal este miden este tipo de situaciones y tal vez para no emparentar a uno de los imputados tal vez con el agresor mayor con el agresor más brutal hasta eligen este profesionales diferentes que se sabe obviamente trabajan en conjunto bueno acá ni siquiera les ha importado eso es algo realmente lo que yo le quería preguntar a Fer un poco que es lo que todos nos preguntamos y nos lo venimos preguntando desde el día que nos enteramos de este caso es ustedes están pidiendo ocho perpetuas y vos crees que esto va a ser así porque lo que nosotros siempre veíamos era no es lo mismo que lo que está diciendo Paulo el que pega la patada en la cabeza y el que lo termina matando que el que que el que no hace nada y frena la ayuda entonces digo eso es lo que también siempre Fer como que nos pareció raro de que hubiera una sola defensa para todos porque no es lo mismo o si es lo mismo eso eso necesito entender jurídicamente técnicamente tendría que ser lo mismo ok desde el punto de vista de la inteligencia humana y de las emociones no es lo mismo porque lo que te pasa a vos seguramente le pase a quienes se evalúen esto finalmente no tengo ningún tipo de duda somos todos seres humanos las sensaciones que tienen las personas que están del otro lado del mostrador y que son parte de la justicia o de la procuración tienen también emociones y sensaciones como las tenemos cualquiera de nosotros o sea lloran ríen comen duermen se bañan hacen exactamente todo lo que hacemos nosotros ahora ahora va a ser muy difícil va a ser muy difícil reitero con la cantidad de pruebas que hay tamizar y tratar de de sacar alguno de los de estos ocho imputados de lo que fue esta autoría funcional nosotros estamos diciendo puntualmente que todos han colaborado este resultado final con acciones no importa si vos diste tal vez una patada o le has pisado el rostro como también se lo pisaron a 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 que evita o no permite que un amigo este intervenga para para evitar esta muerte innecesaria entonces todos por lo menos estos ocho hasta ahora hasta esta instancia no te olvides que en en lo que es el proceso penal a medida que avanza se necesitan cada vez más pruebas o más certezas para tratar para arribar a una a una sentencia condenatoria cuando se arriba a una sentencia condenatoria que yo creo que estamos en este caso en en una situación idéntica de identidad con lo que estoy refiriendo la cosa va a ser de una manera que no pueda ser de otra manera o sea fueron porque no puede ser otra cosa exactamente fer te agradecemos un montón solo preguntarte le tenés fe tenés fe a que esto va a ser así como decís si tengo mucha fe tengo mucha fe tengo mucha fe que va a haber justicia y que va a ser un ejemplo gracias fer te agradecemos un montón te mandamos un beso muy grande un beso grande a todos a vos especialmente gracias corazón flor la causa está elevada a juicio oral ya quedó firme la elevación a juicio oral va a haber algunos planteos la querella el doctor burlando y la fiscalía quieren que el juicio se haga este año no se sabe todavía y que sea presencial y que sea transmitido en directo para todo el país para todos ver lo que pasó el último datito de Nacho Julián el paso felicitamos a todos los compañeros que están trabajando en distintos lugares con este caso me recuerda y tiene razón que el único que ensayó algo un atisbo de algo que puede ser y no lo es una disculpa fue Blas Inali que dijo textual en una declaración no quisimos que pase lo que pasó fue lo único después no hablo nadie bueno siempre soy yo la que entra por la puerta y ella me está esperando para recibirme y hacerme preguntas siempre es muy amorosa igual no tengo nada para decir es una gran conductora me encanta ahora estar del otro lado y ser yo quien la recibe con nosotros la uno es la uno bienvenida a los equipos que está acá pero lo sano hola 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 esta linda todo este equipo de gente la uno hola hola yo te quiero decir algo hola embasador mi amor sentate acá paulo está es una selfie no paulo está no me dan 30 en este horario y copito que se mandó solo me da miedo pero bueno yo quiero decir algo yo le debo yo le debo esta faceta de conductora se la debo a ella claro mami dame el 10% yo tengo que dar el 10% como amor ya como amor ya porque fue vero que se le ocurrió que yo podía reemplazarla ah está hablando el presidente bueno bueno es muy importante bueno muy bien buenos días a todos y a todas vamos a esperar que termine acá un compañero periodista estamos ya muy bien buenos días a todos y a todas terminamos una reunión con el jefe de gobierno de la ciudad de buenos aires una reunión que se extendió por espacio de más de una hora y que fue una reunión donde él pudo plantearme sus preocupaciones sus inquietudes sus miradas sobre sobre el presente y también pudo escuchar mis las miradas que yo tengo y las razones por las cuales he tomado las medidas que tomamos le expliqué algo que francamente siento y que también siente Axel no tengo ninguna duda que es que todos quisiéramos que se vuelva la presencialidad educativa lo antes posible también le expliqué que todos los datos científicos con el que contamos con los que contamos dan cuenta de que el problema no ocurre efectivamente en los colegios lo que sí ocurre es que detrás de la presencialidad de los alumnos en los colegios se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana y que precisamente con ese mayor número de gente que circula que algunos dicen que representa el 25 otros el 30 otros más del 30% de la gente que circula el riesgo de contagio crece y la verdad lo que nosotros venimos viendo es que desde el día en que las clases han vuelto la curva de contagio ascendió precipitadamente y también los que estamos viendo y se lo marqué al jefe de gobierno es que en el área concreta de la ciudad de Buenos Aires el mayor incremento de casos se da entre personas de entre 9 y 19 años la curva allí es exponencial al crecimiento le he señalado también con preocupación que hemos superado en la ciudad largamente el pico más alto que reconocimos en la primera ola y también le he manifestado mi preocupación porque en la última semana han vuelto a incrementarse el número de bajas de fallecimientos productos del COVID le expliqué que a la luz de lo que me dicen los infectólogos y la comunidad científica es evidente que sólo reduciendo la circulación y el contacto humano podemos contener el número de contagios que también es evidente que tenemos un nivel de saturación de camas en la ciudad de Buenos Aires realmente preocupante que esa saturación de camas no obedece exclusivamente al número de infectados por COVID sino que obedece a que las clínicas básicamente al ver que durante mucho tiempo la atención COVID se redujo aprovecharon el momento para atender otras patologías y fue en esa confianza de que el COVID estaba contenido que atendieron esas patologías que hoy ocupan un número muy importante de camas en la ciudad de Buenos Aires le expliqué al jefe de gobierno que el plan nuestro es reducir durante 15 días drásticamente la circulación porque reduciendo drásticamente la circulación vamos a reducir drásticamente los contagios y de ese modo vamos a dar tiempo al sistema sanitario de la ciudad a ir liberando camas de estas otras patologías y poder ponerlas para la atención exclusiva de enfermos de COVID el jefe de gobierno me expresó que él tiene una gran preocupación con la presencialidad en las clases yo le expresé que la misma preocupación que tengo yo y es la misma preocupación que tiene Axel ninguno de nosotros quisiera frenar la presencialidad pero no podemos no hacerlo en las condiciones en las que estamos no podemos he estudiado en la última semana como es el movimiento que genera en cada sociedad la puesta en marcha de la educación presencial y es francamente alarmante porque no es que se mueven alumnos se mueven alumnos se mueven docentes se mueven no docentes se mueven transportistas se mueven padres se mueven madres un número muy importante de gente que vuelvo a repetir representan casi un tercio de la circulación presente yo entiendo el deseo y la preocupación del jefe de gobierno pero yo tengo una responsabilidad y la voy a hacer cumplir esto no es un acto de altanería no es un acto de prepotencia tuvimos una buena charla con el jefe de gobierno quiero aclararles una charla de mucho respeto donde nos pudimos escuchar con mucho respeto y con vocación de encontrar salidas pero tengo la obligación de cuidar la situación de Lamba porque Lamba es hoy el foco infeccioso más claro que tiene la Argentina y que el comienzo de las clases coinciden con el aumento de casos en la región por eso la medida que tomamos también está claro lo hemos dicho muchas veces que es el relajamiento social lo que favorece los contagios y por eso las restricciones que hemos puesto a la gastronomía la gastronomía como pasó el año pasado va a ser auxiliada del mismo modo que fue el año pasado pero vamos a ser estrictos porque no estamos con tiempo para dudar escuchaba un discurso de la canciller Merkel que casi suscribiría al pie de la letra el virus no nos deja dudar el virus no nos da tiempo cuando dudamos con el virus no negociamos y con el virus debemos ser inflexibles por eso tomé la decisión que tomé del modo que la tomé teniendo inclusive dentro del gabinete ministros que me decían pero por ahí podemos esperar más no, no podemos esperar más tenemos alrededor de 25 mil casos diarios hagan ustedes memoria lo que fue enero cuando los casos eran 7 mil por día y lo que todos sentimos como riesgo y ahora resulta que tenemos cuatro veces esa cantidad y no sentimos el riesgo estamos en una situación muy difícil y tenemos que resolverla juntos juntos yo le invité al jefe de gobierno a seguir trabajando juntos más allá de las diferencias yo sé que él no está de acuerdo en la decisión que he tomado en materia de la escolaridad le he dicho también que haré todos los esfuerzos y si esto que estamos proponiendo funciona para que en 15 días la presencialidad pueda volver con más garantías y con más cuidados y lo invité a que trabajemos juntos en ese sentido yo aspiro a que podamos hacerlo y mi vocación por hacerlo es absoluta a mí me pueden atribuir cualquier cosa menos vocación de dialogar y de encontrar acuerdos pero lo que sí les pido es que no me pidan que me haga el distraído frente al problema que estamos viviendo porque yo tengo una responsabilidad como presidente tengo una responsabilidad de la responsabilidad de que conduce a una sociedad y no voy a dejar que la indisciplina o que el descuido arrastre al conjunto social a una pandemia que a todos nos duele tengo muchos cuadros que le mostré al jefe de gobierno sobre el porqué de las medidas que tomamos la que más utilicé y la que más en la que más le pedí que repare es en esa curva que muestra el modo exponencial en que crecieron los casos de chicos de entre 9 y 19 años porque eso da una pauta de lo que está pasando vamos a seguir adelante con el decreto que hemos puesto en marcha hemos hablado de coordinar el trabajo conjunto de las fuerzas federales con las fuerzas policiales del gobierno de la ciudad vamos a hacer un seguimiento conjunto de como las camas se van liberando y se va aflojando la tensión sanitaria que hoy tiene el sistema hospitalario en la ciudad y del mismo modo que lo hago con Axel vamos a recuperar el diálogo para estar muy encima en el día a día de lo que nos está pasando ¿de acuerdo? mucha tranquilidad mucha certeza de que estamos haciendo lo que corresponde absoluta convicción de que no son medidas ni antojadizas ni improvisadas y que tienen que ver con el rigor de las estadísticas ¿eh? de mostrar los cuadros de lo que está pasando ¿eh? simplemente simplemente todos queremos recuperar los tiempos en que no nos teníamos que tapar la cara la mitad de nuestra cara pero lamentablemente no es este el tiempo para poder hacerlo ¿de acuerdo? bueno dicho esto les doy las gracias por su tiempo ¿quieren ustedes hacer alguna pregunta? ah está preparado gracias buen día como les va presidente buen día Alejandro Gómez de Perfil y Rayo del Plata por un lado preguntarle si a partir de lo que habló con Horacio Rodríguez Larreta hay una certeza que las clases vuelvan el 3 de mayo y por el otro lado con la relación con Larreta se siente decepcionado por lo que pasó en los últimos días hoy a Máximo Kirchner dijo que el problema era que Larreta terminó siendo conducido por Macri ¿coincide con esto? yo no quiero quiero serle franco tuvimos una muy buena charla y una charla muy franca donde también le hice le transmití mi decepción de sentir que estaba negociando en una mesa con él y en otra mesa estaban firmando algo totalmente distinto pero la verdad es que quiero mirar para adelante tratemos de que eso no vuelva a ocurrir y trabajemos para que no vuelva a ocurrir yo siempre digo lo mismo todos los que hicimos política soñamos con gobernar nuestros pueblos siempre me hubiera gustado gobernar un pueblo que no esté afectado por una pandemia pero es lo que me tocó y en ese contexto tenemos que trabajar unidos yo creo que ayer Axel explicó mejor que yo la decepción que él sintió que yo también sentí y no hace falta que yo la renueve y lo que sí quisiera es tener una oposición donde pueda hablar con el que gobierna de la oposición y quedarme tranquilo que esa es la oposición que se tome y que se respeta tratemos de avanzar gracias 3 de mayo se vuelve la frase bueno nosotros se lo expliqué al jefe de gobierno mi compromiso de que nosotros hicimos 15 días de shocks de parar en la medida de lo posible la circulación y el esto yo llamo el relajamiento social lo que incluye también el dictado de clases presenciales confío que llegara el día 30 y que hayamos ganado el tiempo necesario para parar los contagios para vaciar las camas y para volver a poner el sistema hospitalario en funcionamiento en los términos que nosotros creemos que deben ser porque hoy en día hay una derivación permanente a sanatorios y hospitales de la provincia de buenos aires porque el sistema en la ciudad está colapsado en la utilización de camas gracias presidente buen mediodía ya en el bar es en vivo a través de multivisión federal consultarle supimos en las últimas horas recibió el apoyo de los gobernadores del norte grande si lo van a acompañar en las medidas que usted impuso aquí en el AMBA y si me permite también si el ministro de educación Nicolás Trota a raíz de todo lo que se habló en las últimas horas está ratificado en su cargo muchas gracias hoy a la mañana tuve una larga charla con Nicolás la verdad es que Nicolás tiene una mirada igual a la mía todos queremos que la presencialidad vuelva lo que pasa es que en este momento lo que debe prevalecer es el criterio epidemiológico no el criterio educativo porque la verdad es que no queremos mandar a nuestros chicos a que se enfermen queremos mandarlos a que aprendan a que se eduquen que es muy necesario y que eso permita también que sociabilicen con sus compañeros yo no sé de dónde salió que Nicolás estaba puesto en duda su continuidad Nicolás tiene una mirada que tiene que ver con lo estrictamente educativo que yo comparto plenamente pero que en este momento está prevaleciendo una necesidad que tiene que ver con lo médico y con lo epidemiológico simplemente nada más que eso había otra pregunta más cuál era la segunda parte sobre si recibió el apoyo de los gobernadores del norte grande si cree que lo van a acompañar en las medidas miren yo marqué el otro día acá estamos yo quiero decir estábamos escuchando atentamente al presidente con vero que con lo que nos costó traerla dijimos justo el presi habla en el momento pero era importante entender que bueno yo ya lo dije acá yo estoy de acuerdo creo que si se cierran 15 días y tiene que ver no con el aula en sí misma sino con la circulación que genera que los niños vayan a clase y que eso es lo que un poco hay que cortar yo estoy de acuerdo obviamente venimos con el fantasma del año pasado de claro un año cerrado entonces hay como un fantasma de che pero serán 15 no será más pero entiendo también esto es una apreciación absolutamente mía claro mi amor sos periodista independiente por favor yo soy independiente soy como vos que creo que también ya se entendió y se levanta el guante de que hay con esto una cuestión hay un resquemor de que las clases tienen que volver lo antes posible mientras se pueda pero hay que frenar esta ola de contagio chicos tenemos que seguir cuidándonos claramente bueno como que se siente de que seas yo la que te voy a entrevistar y con tu vida claro este equipo precioso con toda la dacha cuántos años llevas ya haciendo conducción cuando arrancaste y yo arranque vos eras manequen yo eras manequen vos eras manequen me rescataron en Rusia en Rusia en Rusia mucho casting no quedaba no quedaba te hice batido el de paquigalé todo no quedaba me rebotaba hasta que hiciste un casting para Telefe aquí está tu hit aquí está tu hit no párate más y después vino AM después vino AM después ese programa duró dos años pasé por Canal 9 por Canal 13 el que te hizo AM fue AM AM que nació en esta casa en este estudio que nació en esta casa en este lugar en este lugar que era la casa de Kueller antes era la casa de Kueller empezaron en la casa de Kueller con Cintia Kueller que traías café y no te juro salíamos y saludábamos a los vecinos chicos 10 años 10 años duró AM 10 años duró AM la década AM y 10 años de éxito hemos pasado no fue un amor nos tuvieron por levantar como muchas veces no bueno pero siempre fue mantuvo las mañanas arriba AM muy bien y además hemos pasado todos por ahí era AM donde si no donde si no muy bien y después diste el salto sola porque ahí estabas con Leo y ahí tenía que como animarme a otra distancia y te dio te dio si me dio mucho miedo mucho cagazo claramente si si de arrancar viste cuando los programas llevan como tu nombre que se llame con tu nombre mucha responsabilidad si fue idea de Tomás Yankelevich en ese momento y se corta por los años yo dije no Leo te parece es perfecto el nombre es perfecto y además vos sos perfecta en el sentido que vos podés esto va a promo esto va a promo es perfecta no porque tenés esa cosa de unir esta primera parte que vos tenés del programa de ser empática con las víctimas y las cosas que suceden y después tenés toda otra parte donde estás vos y está tu impronta y está tu empatía y tu y esta cosa que sos muy sos muy graciosa sos muy divertida a mí cuando me me convocaste para hacer tu programa yo quiero decir que primero dije que no me dio pánico dije primero le choco la caleta se la choco se me termina todo chocar semejante éxito hay que chocarlo podía ser todo puede pasar pero después era como me sentía dije no lo que hace Vero es muy difícil de verdad se lo dije también esa transición de clima esa transición de clima también el juego tenés un equipo hermoso también tienen que tener todos espacios para es complejo es complejo igual te pasó alguna vez ay Dios te pasó alguna vez que un programa fue muy muy malo y pediste clemencia por vos alguna vez en mi basta carrera si olvídate casi que fuiste a pedir que te levantaran lo cuento el canal 9 en ese momento era canal azul azul era el excelente de programación era Pablo Codevila los youtubers no saben de qué hablo no 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 y hacíamos una ficción que ahí lo conozco lo tuyo es mío mazarelo cecilia do paso dieguito ramos era malísimo chicos era muy muy malo entonces íbamos con diego ramos todos los lunes a Codevila y le decíamos levantalo es horrible no chicos hay que darle oportunidades no 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 tiene oportunidades muy 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 malo no y además hay muchos cuentes yo no voy a decir en ese momento nosotras dos nos representaba el mismo y nosotros era como y era lo de Hodgepodge era como que nos encontrábamos todos y charlar y no sabés a vos te hubiera encantado Analia era pero un chisme detrás del lunes es verdad y el programa ese tenía mucho cuento que yo no cálleme cálleme pero había alguien que llegaba dos horas o tres horas tarde y estaba el elenco esto te va a gustar a vos por favor hicimos una reunión de consor lleguito ramos mi amigo del alma le mandó un beso lleguito sentado y me decía y un día se hartaron y como que les agarró a todos un ataque no voy a decir quién era pero era mujer era morocha era hermosa llegaba tarde un día hablamos y dijimos che nos estás haciendo a esperar todo el tiempo no da es la que todas sabemos si nadie la quiere decir decilo Anita decilo era una estrella hagamos enigmáticos claro bueno yo le quiero hacer a Vero le quiero hacer el intragable ay dale vamos Vero con todo me encanta copito puede quedarse ahí yo aprendí de la mejor yo aprendí de Vero así que voy a ver cómo me va a mí como conductora adelante de la uno por favor bueno como vos sabés cómo es esto si no comentás cómo es cosas muy feas uno se ha comido cosas feas en la vida pero no son muy feas creo que nunca nos comimos la misma cosa no me parece que no porque a veces pasa a veces pasa que una es hermana y vos también te lo comís habría que revisar quedó en un bufe quedó en un bufe tirado el plato a veces en este ambiente te superponés y una estaba con hambre te superponés y dice yo lo picoteo te jodes si lo picoteo o te vas a llevar la vianda no hay gente hay que decir hay gente muy generosa que se da con todo el mundo bueno muy bien bueno Berito vamos por el primero si no contestás comes paquella vomite sopa de sopa de paella con chocolatada ok bueno como psicóloga si que rasgo que no conocemos de tu personalidad te gustaría modificar sos perfecta no 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 tengo pero como tendría que ser algo para contarlo algo claro si yo soy muy así soy como una loca hiperquinética claro hiperquinética hablo sola y te gustaría pero no sé si lo quiero modificar eso te iba a decir porque eso también es lindo eso te iba a decir nunca te sentís tan sola pero vi un loco más loco que yo acá él que baila y canta solo no sabes lo que es no no sé todo y no te puedo contar más detalles no no sabes pero después por la cámara tenés que contar a veces preocupa pero entonces que no tenés nada para modificar muchas cosas sí la paciencia como no le cuesta soy impaciente soy muy nerviosa tengo mucha adicción con el teléfono eso no está bueno bueno pero eso le pasa creo que al 99% de la población estamos todos con el teléfono eso me trae problemas familiares y viste claro estás con la nena y la nena yo tengo a veces que mis hijos me hablan tres veces no el marido no la nena y el marido estoy venida con el teléfono doctora me dice y vos ni a mi amor ¿qué pasó? pero viste que está eso y el otro te dice y el otro te dice estoy trabajando porque yo estoy pelotudeando bueno está bien tendría que ser eso un poquito menos de teléfono sí menos de teléfono está muy bien bueno si no contestas la segunda pregunta vas a comer volcán de salsa golf volcán de chocolate con salsa golf eso comimos igual cuando festejamos los mil programas ganaste uno de los premios de los más cliqueados sí ¿cuál fue el tuit más desafortunado que escribiste en tu vida? no más desafortunado tal vez no un tuit pero cuando hice la imitación de Guiñaz eso fue complicado hazla de vuelta hazla de vuelta digamos todo sí sí fue complicado fue un imitato sí no puedo decir no 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 pero fue hubo mucho mucho mucha cosa mucho mucho hate claro sí pero bueno igual fue fue lograda sí sí le sirvió bueno si no contestas a ver vas a comer una mala idea que es eso cocido bueno contanos una experiencia sobrenatural que nos sorprenda no pasa natural sobrenatural y hago crecer cosas pásamela pásamela a ver tiene que ver con tu mamá sobrenatural sí ¿es verdad que vas a hablar con tu mamá? ah claro está muerta claro pero entonces eso es sobrenatural no bueno pero hablo pero no me contesta yo tengo un diálogo ah es un diálogo bilateral claro claro chicos para que me están diciendo algo escuchate claro lo que pasa que vos creías que era guppy golpe hola yo pensé que ella la hablaba y la madre la huija hola hola bebito buen día es huija hija huija no te pasa mal la información me pasaron mal la data no pero escúchame vos le hablás no pero yo hablo con mi mamá con mi abuela con los muertos hablo mirá vos ay verónica verónica es grave y así como si tal cosa pero le contás algo pero no entonces vos no hablás con tu mamá no es un día de vuelta en realidad yo le cuento cositas vos le cuento a mi abuelita y me siento bien y nunca tuviste alguna situación en la que vieras alguna luz que se apagó no tengo muchas visitas de mariposas que eso creo absolutamente los colibríes y eso sí cuando hay gente que quiero que se va y pienso a veces aparecen porque dicen que se manifiestan así sí de alguna manera mi papá aposta viene en un colibrí ¿en serio? siempre que estoy desayunando los fines de semana que es mi momento de relajación aparece el colibrí verde wow y yo viste que al final no estaba tan mal lo que yo te había preguntado no, no, no estaba muy bien yo estoy muy pero muy bien pero muy bien muy informada muy informada bueno la pregunta que viene te la va a hacer tu amiga a ver si no contestabas a comer alfajor alfajor que es alfajor blanco bañado en acheto y condimentos varios ay Analia qué miedo ¿podés la contestaba? a ver ¿podés? oh mi las palabras por favor por favor pensala Analia pensala es verdad Verónica Lozano sí la estoy viendo a los dos Paulos perdón sí ay Mauro ¿qué le hiciste pasar? sí una vez un cumpleaños muy feo a tu hija Antonia es verdad ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Antonia nada estaba flasheando Frida Kahlo cumpleaños de Frida Kahlo que yo vi en la torta preciosa hermosa de Frida Kahlo de Frida Kahlo amo igual que tu hija que era Frida Kahlo claro y me dice mamita mamita guardemos la parte de arriba para llevarla al colegio y que me lo festejen también allá perfecto saco la parte de arriba ¿no? comen los pibe la torta la torta comen todos los chicos al otro día llevo la torta que era la Frida Kahlo preciosa preciosa la llevo en un tupperware la maestra la pone en la heladera recreo 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 a comer la torta de Antonia servilleta servilleta ponen la torta no no me digas van a cortar la torta era de telgopor telgopor era la parte de arriba es espectacular ¿sabes cuánto? no, no, no es espectacular bueno, bueno decían bueno, bueno y los chicos eran telgopor pobrecita Antonia tenemos perdón ¿qué está pasando? ¿qué pasó? tenemos a el dúo que faltaba Verónica mi nieto crece estoy haciendo un currito acá también a la mañana con Florencia volvemos al teatro en cualquier momento al beneficio de la fundación Paulo Cáuz ¿sabes que somos estar de hox? somos BJ McKay y el monito bueno noticia del día vecinos del barrio y donde están Anci Paso alertan sobre la presencia peligroso chorro que amenaza la zona peligroso chorro que amenaza la zona sí un chorro amenaza la zona las cámaras de seguridad captaron al chorro en acción hay imágenes hay imágenes a pleno por favor no, esto no es no, no esto no es no, no estamos bien bueno estamos rengueando bueno, no pasa nada otra habla con un colibrino otra habla con un colibrino equivocada es del control mandó el dedo para cualquier lado hay imágenes hay imágenes mira el chorro muy bueno muy bueno lo que tengo que pedir no la puedo creer me recalculamos me teme que vas a volver de acá a los años voy a volver gracias mi amor te agradezco gracias continuas en luz nos vamos chicos buen fin buen fin me mando un beso y que tengan un buen fin de semana y acordá por lo sano chao chau 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 Gracias por ver el video.